Nunca tuve tantas ganas de vivir, nunca tuve tantas ganas de cantar, nunca tuve tantas ganas de tomarte de la mano, de tomarte de la mano y caminar. Nunca tuve tantas ganas de vivir, nunca tuve tantas ganas de cantar, nunca tuve tantas ganas de decirte que te quiero sin parar. Ay amor, ay amor, ay amor, 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 ay amor. Ay amor, ay amor, 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 amor. Ay amor, ay amor, ay amor, 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 amor. Nunca tuve tantas ganas de sentir El amor que solo tú me puedes dar Nunca tuve tantas ganas de tomarte de la mano De tomarte de la mano y caminar Ay amor, ay amor Ay amor, 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 amor Ay amor, ay amor, 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 amor Ay amor, ay amor, ay amor, 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 amor Ay amor, ay amor, ay amor, 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 amor Ay amor, ay amor Ay amor, 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 amor Ay amor, ay amor